Bueno, nos vamos a clavear a la isla de Lanzarote, donde habíamos visto la primera parte de ese Galispinto Mapiera, habíamos visto desde el cuchillo hasta Caleta Caballo, ahora vamos a la inversa, vamos a ver qué sucedía desde Caleta Caballo al cuchillo. Bueno, aquí estamos viendo lo que es el tramo Caleta Caballo, el cuchillo, y aquí vemos el vehículo número uno del Club Deportivo Lajos Pobre, de Toñín Suárez, Moisés Rovaina, con ese Porsche 997 GT3, que sumando las cuatro oficiales hacían un tiempo de 7, 11, 6, quedando primero de la General, casi nada, a Toñín que va, Toñín y Moisés que van camino de otro campeonato insular de rally de asfalto de la isla de Lanzarote. Ahí lo vemos muy rápido, estaba el asfalto un pelín sucio, había zonas muy sucias, pero ahí está cómo va ese Porsche, cómo lo lleva Toñín y Moisés. Vehículo 2 terminaba en el puesto octavo de Juan Carlos Cabrera García Raico Ramartín, con ese Renault Megane Coupé. Haciendo un total de 8,094 en esa suma de los cuatro oficiales. Iba haciendo un carrerón hasta que creo que en la penúltima tuvo un toque por fuera, donde tuvieron que ayudarlos en la salida. Toñín era uno de los que le dio una mano para que pudiera acabar dicha prueba, pero así todos carrerón de Juan Carlos y de Raico. Por algo también hay que decir que es el subcampeón insular de rally de Lanzarote. Hay una diferencia de un vehículo a otro, pero donde Juan Carlos siempre lo ha tenido ahí. Y aquí estamos viendo las imágenes que muchos nos han pedido desde el aire. Casi nada. Vehículo número 4 de Aníbal Machín González, Cristian Cáceres, con ese Renault Megane Coupé. También se estaba haciendo una buena carrera. Una piedra se le metió dentro de la correa y le fastidió una válvula. Tuvieron que parar porque el coche no estaba en condiciones. Y ahora tenían el rally con Marca Norte, que también lo van a hacer. Y bueno, ahí está esa rotura de válvulas, por decirlo de una manera, que impidieron que tanto Aníbal como Cristian estuvieran en la meta final. Pero se ve que va rápido. Muy rápido. Van muy rápido, van muy rápido con estos Megane de caja secuencial. Y aquí estamos viendo, pues, al vehículo 5, la toma del público también, que de Francisco, que es el Villalba Coico, Santana, Martín, Conacrón, Clio, William, que terminaba en segundo, la General. Con un tiempo de 7'24'7. Franco Sález, que nos decía que, bueno, en la última parrilla ya él iba a tope, ya él iba dándolo todo sin importarle nada, donde no estaba muy seguro del puesto que iba a ser, pero ahí está el resultado, siendo segundo la General en este Rally del Cuchillo, donde ya la temporada pasada también hizo una buena carrera en dicho gramo. Sí, creo que también hizo poder, si no me equivoqué, iba luchando con Aníbal, iban los dos. Ahí está como se le descoloca al coche. Había zonas en que mi madre la mandaba, ponían los pelos de punta, pero gracias a Dios, sin consecuencia. El vehículo 6, de Jonás Rodríguez y Patricia Guillén, con Aconor Clio Sport, terminaba en tercero, primero de Grupo N. Un total de 7'41'5. Muy rápido también, imágenes que tú estás viendo por primera vez, no las habías visto las imágenes que habíamos grabado, y cómo se ve desde fuera. Me da miedo, sinceramente me da miedo vernos a todos, sobre todo a las S. Cómo se levanta ese coche. Es que va muy rápido, tienes que cortar, pero cortar fino, porque como cortes mucho, te puedo levantar el coche, te lo puedo quitar las manos, y ahí está, pero se va muy rápido. Ahí está el cambio de asfalto que también hay aquí, que de un asfalto bueno a un asfalto que está muy mal, ahí está mucha gente viendo todo lo que estaban haciendo ustedes. Vehículo 7 no estaba, vehículo 8, de Jesús María Leme, Espinosa, Francisco Javier Delgado, con Aconor 5 GT Turbo, terminaban quinto de la General. Hacen un total y un tiempo de 8'01'8. Fran Delgado, que sí es el copiloto habitual de este vehículo, con Geraldo, en esta vez, pues, Susu se lo quería llevar, ya que conoce el coche, y ahí está el resultado, pues terminar quinto, una buena carrera, la lucha que tenían con Lito y con Geray y Brito, casi nada, y espectacular los dos GT Turbo, en este caso, el de Susu y de Fran Delgado. Los soplillos, que siempre están vivos en la isla de Lanzarate. Ay, que esta mujer me mata, que me dice, ve, no me saques, no me saques, se escondió. La familia de Moisés Rubaina. Pues la sacaron. Vehículo 9 de Camilo González Fernández y Geray Brito Perlamos, con el Renault 5 GT Turbo, terminaban sexto de la General. Haciendo un total de 8'06'09'. Otro de los vehículos, los soplillos, como bien decíamos, históricos en la isla Lanzarote. El sábado había la segunda vuelta, Isla Lanzarote, de los Renault 5 GT Turbo, y aquí tenemos dos de estos clásicos vehículos compitiendo en un rally. Casi nada. Vehículo muy bonito, la pintada que tiene. Preciosa. Vehículo 10 de Francis Martín Cabrera Guasimar Alvelo Delgado BMW 325. Pues una pequeña salida sin consecuencia lo hacían retirarse de dicha prueba. Guasimar, como bien decíamos, la segunda mujer que estaba en este rally después de ti. Sí, la segunda. Estaba muy ilusionada de por la mañana, una pena. Y así queremos verla en el baque izquierdo, que sé que ella quiere. Sí, pero Francina. Vehículo 11 de Luis Duque Leme Oscar Tejera Morales, onda 1616 válvulas. Rotura de cajas, pues la hacía pegarse también. No podía llegar al final de dicha prueba. Pero así todo, hay que quitarse su prueba con este equipo, que en Haría tuvieron percance, repararon el motor y ahora pues la caja era quien le decía que no. Bueno, vehículo 12 de Martín Sebastián Vidal Hitor Cambeiro con ese ciclo en Samsung VTS. Imágenes muy bonitas del aire. Terminaban cuarto de la General con el ciclo en Samsung. Total de 7,56,8. El coche también, muy bonito a la pintada, pero muy rápido, efectivo. Martín y Hitor que van muy fino con dichos vehículos y donde ahí está el resultado. Un cuarto de este Rari. Vehículo 14 de Eduardo Robay Naleme, Alejandro Vega Cogríguez con el Renault Clio Sport. Terminaban novena de la General. Total de 8,28. El percance que tenía, como bien decíamos, la casi línea de meta en esta pasada hacia arriba, donde tocaba una valla, levantaba, se llevaba hasta la célula de cronometraje, pero bueno, gracias a Dios y consecuencia. Y ahí está, va muy por fuera y casi nada. Aquí vemos el vehículo 15 de Christian Leve a Jose Tejera, con el ciclo en Samsung, muy rápido y una salida de carretera. Gracias a Dios, pilotos y copilotos también. Los hierros son hierros y hay que mandarle mucho ánimo a este equipo, Bacri. Sí, cuando son cosas así, tenemos que estar todos unidos y animarlos para que salgan adelante para la próxima. Vehículo 16 de Agonay Díaz. Santiago Oliver Hernández Díaz con el ciclo en Samsung VTS terminaban séptimo de la General. Con un total de 8,073. Agonay y Oliver, que bueno, Oliver estaban muy contentos porque Agonay le había dicho que se subiera en el baque a la derecha, se divirtieron de lo lindo. Oliver estaba como un niño pequeño cuando le dan el mayor de los regalos y ahí está la alegría inmensa por acabar dicha prueba. Vehículo 18 de Arnaldo Mpiak, Samuel Hernández Viñoles, L-Opercades GSI, muy bien. Aquí vemos cómo va a tener el percance donde el palier pues se le echaba, se fastidiaba y no terminaba dicha prueba. Y vehículo 19 de Carl Steve Clay, Efraín Marrero Caravaggio con BMW 325. Inyección terminada en el puesto 10. Con un total de 8,383. Ahí está Carl pues que está vendiendo el BMW. Si alguien lo quiere, con el camión de asistencia, con todo. Está vendiendo todo para una nueva montura. Pero mientras tanto está disfrutando de este BMW 325.